Enigmas literarios Autor patrio aquí en el siglo XVIII Así es Y además con una peculiaridad Este autor no figura en el libro de Enigmas literarios Porque hasta ahora Todos los capítulos en esta sección Estaban de alguna forma dedicados O tenían su correspondencia En Enigmas literarios Hoy como queremos sorprender Queremos sorprender a los oyentes Torres Villarroel no se encuentra En ninguno de los capítulos de Enigmas literarios Se encontrará en algún otro libro Si es que al final hay una segunda o una tercera parte Pero nos pareció interesante Porque estamos en este inicio de año Cuando los profetas eran profetas Exactamente Y este hombre Aparte de ser un buen escritor Aparte de ser un buen pícaro Un buen torero Y mil oficios más Que ahora hablaremos Y quedaban el clavo Y quedaban el clavo Y además de una forma tan radical En algunos casos Que pensaban Que sus artes Solo podían proceder del diablo Ya sabes que entonces Horas de Dios Horas del diablo Cuando encima acertaba Si no acertaba era un pícaro Si acertaba Es que tenía algún tipo de conjuro Con Satán Con Lucifer Y por eso acertaba De esa manera Pero fue un hombre muy popular En su momento Hasta hizo el Camino de Santiago Hizo el Camino de Santiago Como Sirle Marlén En honor de multitudes Iba rodeado De muchísima gente Preguntándole Como no Por su futuro Por sus gracias y desgracias La gente quería saber Un poco lo que iba a deparar Ese futuro Porque pensaban Que Torres Villarroel Tenía la respuesta Un hombre muy aclamado Pero no lo olvidemos Además de ser profeta Además de ser adivino Fue catedrático de matemáticas En la Universidad de Salamanca Y fue Sin ninguna duda Uno de nuestros primeros Ufólogos de campo Y dejó mucho escrito Dejó muchísimo escrito Mucho conocido Y mucho también desconocido Estamos hablando De muchas obras Muchos opúsculos Que no son tan conocidos Como estos opúsculos Que hacen referencia A estos fenómenos aéreos Que él pudo ver En su vida Y que intentó explicarlos O sea que eso es lo bueno Por eso hablo de ufólogo De campo De alguna forma Es recogió Sus testimonios personales Pero también recogió Testimonios de otras personas E intentó dar Bueno Pues una especie De explicación genérica A lo que estaba ocurriendo No olvidemos Que él Era astrónomo Conocía muy bien La bóveda celeste Sabía muy bien Lo que eran los meteoritos Sabía muy bien Lo que eran los cometas Y conocía muy bien Los planetas Que hasta ese momento Eran conocidos Entonces Este tipo de cosas Le llamaban tanto la atención Que él Lo estudiaba Y lo escribía Yo creo que Torres Villarroel Si tenemos que buscar Algún calificativo Podríamos decir Que era un curioso Un curioso empedernido Que le interesaba Todo lo divino Y todo lo humano Y nunca mejor dicho Porque como humano Era de lo más estrafalario De lo más vivido Realmente Se metió En todo tipo de aventuras Y hasta tuvo sus problemas Y hasta tuvo sus problemas Con la ley Y también Le interesaba Lo divino Pues que escribió Muchas obras fantásticas Muchas obras Que tenían que ver Con la fantasmogénesis Con lo Vamos a llamarlo Con lo esotérico Y de hecho Y de hecho Una de sus muchas profesiones Fue la de Cazador de Duendes Uy le dedicamos Un monográfico En su día ¿No? Si 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 En su día Estuvimos hablando De Torres Villarroel En su biografía Dentro de acá Porque era de esos personajes Que tiene tantos flecos En su biografía Que cualquier cosa Nos es llamativa ¿No? Y claro Como no Le dedicamos Uno de sus monográficos Que de alguna forma Mucha gente Reconoció ¿No? O casi le reconoció En ese momento Como uno de nuestros autores Más señeros Porque hasta ese momento Se piensa que Torres Villarroel Pues era el clásico pícaro Muy conocido Por una obra Una obra autobiográfica Que se llama Vida, ascendencia, nacimiento Crianza y aventuras Del doctor Diego de Torres Villarroel Catedrático de prima De matemática De la Universidad de Salamanca Todo este es el título La risi como ves que tuvo Pero que en el fondo Lo que cuenta Son todas sus peripecias A lo largo de su vida Y que no fueron pocas Bueno y como se llamaba Un ovni Que nombre llevaba El ovni En el siglo XVIII Prodigio Luz Sí Bola Bueno pues él Sí Realmente nace Pro prodigios Claro Por supuesto lo de ovnis No se utilizaba para entonces Pero mira El título que él da A su obra Este opúsculo Donde él Da a conocer Pues este objeto Este objeto volante Que él ve Y lo publica En el año 1730 Se titula El título abreviado Ya sabes que por entonces En el siglo XVIII Eran cuidados Estos títulos kilométricos Bueno pues su título era Juicio y pronóstico Del globo Y tres columnas de fuego Que se dejaron ver En nuestro horizonte Español Se dan como reportajes De la época Sí Exactamente Es que además Lo bueno que tiene Diego de Terrell Villarroel Es que era como casi un notario Creo que le faltó ser notario Dentro de las miles de profesiones Que tuvo Pero casi fue un notario Porque fue recogiendo En este opúsculo En esta pequeña obra Bueno pues Los tres objetos volantes Que él vio Y que le desconcertaron Además Le desconcertaron A nuestro insígena Escritor salmantino Y que En una carta Que él manda A su amigo Don Juan Ventura Pues le cuenta Le cuenta Pues estos fenómenos Que este fenómeno Que le ocurrió Y otros cuantos Paralelos al suyo Porque de alguna forma Él ve Una cierta interrelación Entre unas cosas Y otras Y por eso No solo cuenta Lo que él vio En octubre de 1726 Sino que también Hace referencia A otro Vamos a llamarlo Artefacto O prodigio Que él vio El 2 de noviembre De 1730 Y otro El tercero El 16 de diciembre De 1737 O sea que no estamos Hablando de un caso Sino de varios casos Don Diego de Torres y Villarroel Y también Acertó a vaticinar Algunas muertes ilustres Exacto Él Cuando estaba Salamanca Bueno era su Su ciudad natal Y además la ciudad Donde ejerció Pues muchísimas cosas Bueno hasta que Se tuvo que marchar exiliado Porque ya digo Que tuvo sus problemas Con la ley Pero en 1721 Y se dedica a publicar Porque bueno Hasta que le dan La cátedra de matemáticas En Salamanca Pues era un muerto de hambre Era así No me necesitaba hacer Lo que podía Para sobrevivir Y se dedica a publicar Almanaques y pronósticos Y pronósticos anuales Que se hacen Muy famosos En principio Empieza como una especie De chanza En fin De juerga Se hacen muy famosos Porque empieza a acertar Y acierta En tres acontecimientos Históricos Muy señeros Que le dan Muchísima fama Uno de ellos es La muerte del joven monarca Luis I Lo dice Sís meses antes De que ocurriera Bueno La verdad es que La salud Y la juventud De Luis I No hacía presagiar Que esta obra iba a morir Por eso cuando él Anuncia Sís meses antes Que va a morir Bueno pues la gente Se queda así como diciendo Bueno Diego te has pasado Aquí nuestro monarca Apare que tiene buena salud Y él encima Anuncia Cuando dice que va a morir Dice que ocurrirá En el rigor del verano Textualmente Bueno Luis I de Borbón El hijo de Filete V Como bien sabes Murió el 31 de agosto De 1724 Lo pronosticó Seis meses antes De que ocurriera Y dijo además La fecha que iba a ocurrir En el verano El segundo Fue el motín de Esquilache En 1766 También Y el tercero El más espectacular Es cuando anuncia Ni más ni menos Que la revolución Francesa 50 años antes De que ocurriera Y lo anuncia De la siguiente manera Y te leo El pronóstico El manaque Donde aparece Dice Cuando los mil Contarás Con los 300 doblados Y 50 duplicados Con los nueve Dieces más Entonces tú lo verás Mísera Francia Te espera Tu calamidad postrera Con tu rey Tu delfín Y te darán Entonces su fin Tu mayor Gloria primera Dicho así Parece un Calimatías Dice bueno ¿Dónde está ahí la profecía? Lo desglosamos Si vemos la operación matemática Siguiendo los pasos Que nos marca Torres Villarroel Con los mil Vete sumando mil Con los 300 doblados 300 por dos Esos 600 Y 50 duplicados 50 por dos Con los nueve Dieces más Nueve por diez Todo ello 1789 1790 nos daría O sea No coincide exactamente Con el 89 Pero recordemos Que el inicio del proceso Revolucionario Empieza en el 89 Para culminar Pues en el 93 Pero en el 90 Pues en fin Es como uno de los años claves Prácticamente se puede dar Se puede decir Que acertó plenamente 50 años antes De que ocurriera La revolución francesa Y además estaba haciendo Incapié En que era en Francia Donde iba a ocurrir esto Bueno Pues yo creo que este tipo de cosas Son los que le granjearon Tal fama Por no hablar también De esto Del buscador De duendes En el palacio De la Condesa de Arcos Que también le ocurrió Una historia curiosísima Porque este hombre Tenía fama En su momento De incrédulo O sea Al final Se dio cuenta Le pasó un poco Como al Padre Fijo Se fue dando cuenta De que los fenómenos extraños Ocurrían Bueno Y él decía Que era un Juan sin miedo Que no tenía miedo a nadie Y que le presentaran Cualquier fantasma Cualquier duende Que él Pues dilucidaría el misterio Y en esto Que se presenta Un buen día El capellán De la Condesa de Arcos Julián Casquero Le encuentra En la calle Atocha A Diego de Torres Villarroel Y le dice Que en el Palacio de la Condesa Que estaba Por entonces En la calle Foncarral Que estaban ocurriendo Unos fenómenos muy extraños Que si él quería ir Que le daba Cama Comida Y doblones Y dice Bueno Pues ya está La ocasión La pintan calo Y efectivamente Diego de Torres Villarroel Va allí Y se pasa Y se pasa Ni más ni menos Que once noches seguidas Para intentar Desentrañar El misterio El misterio es Que Bueno Pues ocurrían Muchísimos estruendos Que se caían cuadros De sus argollas Sin que nadie interviniera Que las puertas Se abrían Y se cerraban Que los achones Se apagaban solos Bueno Diego de Torres Villarroel Estaba totalmente Asustado al final De hecho Todos los criados De la Condesa de Arcos Tenían que dormir En lo que era El salón Todos juntitos Porque nadie se atrevía Dormir en sus habitaciones Y después de once noches Él tiene que reconocer Que no encuentra Ninguna explicación Que él efectivamente No ha visto a ningún duende Pero que Ninguna intervención Ni ninguna mano humana Ha podido hacer Todos aquellos Aquellos desaguisados En el palacio De la Condesa de Arcos Por lo tanto Recomienda A la Condesa Que se cambie de residencia Como efectivamente hace Y bueno La Condesa en agradecimiento A pesar de que no desveló Ningún misterio Pero en agradecimiento Por esas once noches Desveladas Pues le da Cama y mantel Y le hace Bueno Y le da un puesto En su casa De alguna forma Y prácticamente Estuvo viendo un año Casi a pierna suelta Gracias a esta especie De indagaciones Totalmente inútiles Porque no encontró nada Pero sí demostró Que algo extraño Estaba pasando en su palacio Para que luego digan Que el misterio no cunde Para que vean Y esto en 1724 A principios del siglo XVIII Está muy bien Bueno pues sí hemos conocido Un poquito más a Diego Torres Y Villarroel Este autor del siglo XVIII Que tanto vaticinó Que tanto profétitó Y que tanto acertó Muchas gracias Jesús Callejo De nada